En este mundo, donde todo es el leve humo, mentiras, lo jarascas, por sobre toda pequeñez humana, por sobre toda la grandeza patua, como un beso de Dios hecho materia, un símbolo, la madre se levanta. Dichoso tiempo aquel de la niñez maravillosa, infancia de uriniel, bendita edad de ingenuidad, el mundo era un eterno en donde el bien reinaba, y lleno de ilusión era feliz el corazón. Caricia materna al mano leal y generosa, ternura sin igual mundo ideal, color de rosa, el venturoso ayer, solo quedó el recuerdo, la vida tuya y cruel ya me enseñó lo que es dolor, el corazón sangrante tengo, en el pesar más cruel sumido, extraña el buen calor de nido, y en la canción se derrama su emoción, evocación del bien perdido, es para ti la canción, y acariciar tus oídos irán los latidos de mi corazón. Ahora que no estás te siento más dentro del alma, y nadie has de poder borrar jamás tu imagen fiel, ahora que no estás es tan tenaz la angustia, de haber sido quizás al menos un poco cruel, el eco de tu voz, el eco de tu voz, que es voz de Dios vibra en mi oído, y eso florentador que da valor al abatido, un beso inmaterial, pasa mi cien rozando, y aunque no estás aquí muy materna albera por mí, el corazón sangrante tengo, en el pesar más cruel sumido, extraña el buen calor de nido, y en la canción se derrama su emoción, evocación del bien perdido, es para ti la canción, y acariciar tus oídos irán los latidos de mi corazón. Y acariciar tus oídos irán los latidos de mi corazón.